Porque nos asamos de calor y nos congelamos del frío el mismo día Porque cruzamos el Bío Bío todos los días Porque vivimos los lunes cinematográficos del Teatro Udec Y veraneamos en Lenga y Playa Blanca Somos penquistas Y durante la próxima hora, Esteban Andaur Nos acompañará en un viaje por la cultura del séptimo arte De nuestra región y el mundo Con ustedes, el Penco Politano Hola, hola a todos nuestros radioescuchas Estamos en el Penco Politano Yo soy Esteban Andaur Y en el día de hoy vamos a conversar con Rodrigo Pincheira Periodista, musicólogo Sobre su libro, Los Elementos Que es un libro que trata sobre el Grupo Congreso Y vamos a preguntarle su historia con el grupo Con la música, con sus libros Y también vamos a hablar de música de películas Porque el cine no puede faltar en ninguna conversación Así que todo esto y mucho más en la siguiente hora De El Penco Politano Y antes los dejo con un tema de Niño Cohete La muerte, antes de empezar Nos vemos Cuando vamos a matarnos Todos dicen que en verano tal vez Bajando por el río ¿Dónde vamos a ahogarnos? Todos dicen que en un lago esta vez Cuando vamos a congelarnos Todos dicen que este invierno puede ser ¿Cómo vamos a matarnos? Desde un risco nos dejamos caer Lo haremos antes de saber Cuando vamos a incendiarnos Las cortinas no las quiso prender ¿Con qué vamos a estrellarnos? Todos dicen que no lo podemos ver Si yo no quiero ir Deja quedarme aquí No quiero No puedo Si yo no quiero ir Deja quedarme aquí No quiero No puedo Si yo no quiero ir Deja quedarme aquí Deja quedarme aquí No quiero No puedo Bueno, ya estamos de regreso Con nuestro invitado de hoy Rodrigo Pincheira ¿Cómo está? Muy bien Esteban Muchas gracias por la invitación Y dispuesto aquí a conversar sobre cine Y otras cosas Y su libro Y mi libro Claro Y mi libro Así es Los elementos Voces y asedios al grupo congreso Un nombre más o menos críptico No lo entiendo mucho Sé que Los elementos es una canción del grupo Claro Claro Mira Lo que pasa es que bueno Ese nombre Se me ocurrió Hace tres años Y yo incluso llegué a inscribir El puro nombre Y no hice el proyecto Este es un proyecto del fondo De la música Entonces bueno Tal como tú señalas Los elementos Porque vamos a Iba yo a hablar Y el libro tiene Los elementos del grupo congreso ¿No? Y tiene que ver con Una canción Que tiene que ver con La creación del mundo Los elementos Una canción que se refiere A la creación de la vida Así en este caso La creación del grupo congreso Entonces Si hace sentido Y luego Voces porque Una parte del libro O una mitad del libro Son entrevistas Son trece entrevistas Entonces ahí viene la palabra Voces ¿No? Son entrevistas Extensas, profundas Sí, entrevistas largas Son diez Diez páginas Para cada uno Por entrevistar Más o menos Por entrevistado Y a veces un poquito más Ya Y asedios Porque yo no me considero Un ensayista Aunque mis amigos me dicen No te ningunees solo Pero no me considero Me gusta la palabra Asedios Como una manera Para no ponerle ensayos Asedios Que era como un Asedio Es rodear algo Un rodeo, claro Entonces Los asedios Son seis asedios Escritos Que podrían ser ensayos En realidad Donde yo trato de analizar La obra del grupo congreso De distintas perspectivas Ya Bueno Este es un proyecto Del fondo de la música Como ya te digo Sacamos una edición De mil ejemplares Y he tenido mucha suerte El libro fue muy bien acogido Bueno Por los propios músicos Obviamente Por los músicos Que no son de grupo congreso Por la comunidad De académicos Por los musicólogos Y por el público En general En todos los lugares Donde ya lo he presentado Ha tenido muy buena aceptación Es el primer libro Que se hace Sobre el grupo congreso Así que estoy muy contento Pronto voy a ir a presentarlo A la Universidad Austral Yo cerré Mira estuve En Bueno el libro Lo presentamos en La Filsa En la Fera Internacional Del Libro en Santiago El primero de noviembre Fueron Una gran exposición Fueron 140 personas Fueron una cosa Que yo nunca pensé Que iba a estar tan lleno Bueno después fui a Viña del Mar Fui a Quilpue Después regresé Presentamos el libro En el verano Una mini gira No Estuve en la Universidad En la Escuela de Verano En la U de Concepción Y el primero de febrero Fui al Rocódromo En Valparaíso Al Centex Al Centro de Extensión Cultural Del Consejo De la Cultura Estuvo precioso Muy bonito Con los músicos también ahí No todo Pancho Sazo Piro Y Clodo Hermanos González También estuve en la Universidad En Viña del Mar Y cerré mi ciclo de verano En Quilpue En la Feria del Libro Yo fascinado Porque imagínate Ahí estuvieron Patricio Más Redolés Tomás Harris Y bueno Había una feria chiquita Bien bonita Bien completa Y ahí presenté el libro Ya Y después Al día siguiente Paralelo a la feria Había un festival de jazz Yo me tocó Estar ahí también Y tocaba congreso Cerraba congreso El festival Ah entonces genial Porque a usted le encanta el jazz Además Así es Entonces estaba en su salsa Y ahora voy a Valdivia A la Universidad Austral Al conservatorio A presentar el libro allá En el sur Estoy debiendo Quiero presentar el libro En Temuco En Puerto Montt Y después iré Un poco por aquí Por la zona Chillán Me han pedido Que vaya a Chillán Que vaya a Talca Y ojalá Rancagua Y yo me di un año Para vender este libro Y para promoverlo En realidad más que venderlo Para promoverlo Y pretendo ir al norte Norte Pretendo ir a La Serena Antofagasta Y ojalá Arica Claro que son lugares Más o menos Sí Pero eso es por una parte Digamos de lo que va a ocurrir Con este libro Claro porque Principalmente creo yo Lo que Usted busca promover Es más que el libro en sí Bueno Usar el libro Como una plataforma Para promover el legado Del grupo Exactamente Claro Y qué es lo que hace Que el grupo Este vigente hoy Tú has dicho algo Que es muy cierto Yo en realidad Me considero como Un puente Nomás Yo no soy El importante El importante Del grupo Congreso Y su obra Que es lo que yo Puse Digamos En valor O O intenté Reconocerlo Y una invitación Al público Para que Pueda Leerlo Leer este libro Y a su vez Escuchar Y decir Va yo me estaba Perdiendo esto O lo que sea Yo creo que Congreso Que el próximo año Cumple 50 años Es una banda Es una banda Capital En la música Popular chilena ¿Por qué es importante? Bueno Por muchas razones Primero Porque ha demostrado Una ética Bueno Primero Podemos hablar Una estética Una estética Digamos En el campo De la música Un grupo Que jamás Ha estado Conforme Con lo que ha hecho Siempre Se ha estado Moviendo Siempre ha estado Cambiando Siempre ha estado Buscando Siempre ha estado Experimentando Eso es muy bueno Innovando Y eso es muy importante En un medio Que es absolutamente Adverso A esa actitud En general El medio musical Chileno Está en el otro lado Está en el lado De la comodidad Digamos De la zona De confort De la tradición Claro Claro Y de lograr Un estándar Y mantenerse ahí Claro Pero el arte Va mucho más allá Del estándar Tiene que ver Con la innovación Por supuesto Entonces Congreso Se ha mantenido Todo este tiempo Y yo creo que eso Está en la génesis Del grupo El grupo Cuando aparece El año 69 La música Que ellos hicieron En su primer disco Que es muy desconocido No tenía nada que ver Con la música de moda Es una dirección Completamente contraria Podría decirte ¿No eran los Beatles? No, pero había Una cercanía Ya Había una cercanía En cuanto Precisamente A buscar A innovar A hacer combinaciones A probar En ese entonces Los mismos músicos Se han sorprendido Cuando hemos vuelto A escuchar Y escuchamos juntos Esas primeras canciones Donde hay efectos Donde hay cintas Al reverso Donde hay Algunos efectos En guitarra Con una precariedad Instrumental Enorme En esa época No habían tantos Instrumentos en Chile Ni equipos de sonido Tampoco Entonces ya estaba Grabar unas baterías Dentro de una maleta Ya estaba Ese germen De la experimentación Y de la búsqueda Y luego eso Se ha venido repitiendo Cuando todo el mundo Pensó que el Congreso Estaba instalado En un lugar Y había encontrado La fórmula Del éxito Por decirte Con el hijo El sol luminoso Ellos fueron Para otro lado Totalmente distinto Y luego cuando Avanzaron un poco más Y llegaron a un lugar seguro De nuevo Para otro lado Porque eso es lo que Motiva Eso es lo que Ellos dicen en el libro Concretamente El compositor Sergio González El Tilo González El baterista del grupo Que en realidad Ese es su norte Digamos En la música Siempre estar buscando Siempre estar Incorporando cosas nuevas El desafío Digamos De proponer Un lenguaje Y proponer una música Diferente Como te digo En un medio Que es adverso Claro Y en ese sentido ¿Cuánto del arte Lo ha moldeado La tecnología En el grupo? En la música En el grupo Porque si han experimentado Con cintas al revés Con varios equipos Loops Que sea precario Efectos de sonido Sí Entonces No es un grupo Que le tema A la modernidad Digamos No para nada Para nada No para nada En absoluto Todo lo contrario Ellos están en eso Y yo te diría Que en los últimos años Hay una preocupación Por el sonido O sea Tú puedes tener El mejor grupo del mundo Pero si ese grupo La amplificación Por ejemplo En vivo O la grabación De un disco Es mala Tu música Se fue Al tacho De la basura Entonces Entonces no Aquí todo lo contrario Yo creo que Congreso Ha Ha demostrado También Una preocupación Digamos Por un trabajo De De gran rigor De mucho rigor De preocupación Se han tomado Todo el tiempo Disponible Para hacer un disco A veces Pasaron 10 años Y no grabaron un disco Y fueron acumulando Canciones Acumulando experiencias ¿No cierto? Y además Incorporando Hoy día El grupo suena De las mismas maravillas Hoy día El grupo suena muy bien Porque tienen equipos Para eso Un ingeniero en sonido Dispuesto a eso Entonces Ellos han estado Están absolutamente Al día En lo que Podríamos decir La modernidad O la posmodernidad Tecnológica Pero entendiendo Que la tecnología ¿No cierto? Es un instrumento No más Está al servicio De algo Por supuesto Está al servicio De un discurso musical ¿No cierto? Y está al servicio De la música Del arte No, no es al revés No están dominados Por la tecnología Claro Y en ese sentido O sea, bueno Usted mencionó Un descanso De 10 años Entre un disco Y otro ¿Qué pasó En ese periodo De tiempo? En ese tiempo Lo que ocurrió Bueno Es que Vivir de la música En Chile Es muy complejo Claro Se vive en una En los grupos Más reputados Como este Por ejemplo Y otros Se vive a veces En una precariedad Que a veces También impide El desarrollo De un trabajo Artístico Más consolidado O que te permite Cierta tranquilidad Para buscar Para experimentar Y para buscar Cosas nuevas Hay siempre Como una Una inmediatez ¿No cierto? Y un resolver Cosas Que hay que resolver Para poder Seguir viviendo ¿No cierto? Y sostenerte Como grupo En ese tiempo Además No todos Viven de la música Son muy pocos Entonces ahí Que se yo El cantante De grupo Es profesor Y doctor En filosofía Y hace clases En la universidad Hugo Piro Y lo mismo Jaime Atenas También Raúl Aliaga Trabaja como productor Tiene un ¿Cómo se llama? Tiene un estudio De De grabación Como te digo Viven de congreso Pero no exclusivamente Del grupo Entonces en ese tiempo Lo que sucedía Y además También lo que Pasaba Esteban Es que Sentía la necesidad No estaba Necesidad urgente De grabar Ya No estaba Esa cosa Digamos Tan urgente Inmediata Que te ponen Los sellos Sino que Todo lo contrario Entonces por eso Como ellos no tienen Un sello Lo tuvieron Tuvieron para EMI O para el sello Alerce Pero ahora no Ellos tienen Su propio sello Entonces Se toman Todo el tiempo Del mundo Y se han tomado Al extremo De 10 12 años Para grabar Un disco Y en ese sello ¿Cómo se llama El sello De ellos? El sello Se llama Machi Machi Música Alternativa Chilena Que es un sello Del propio Del propio Tiro González Él graba En su casa Digamos Él masteriza Y qué sé yo Y van grabando Por partes ¿No es cierto? Es un sello Machi Ellos mismos Producen Una autoproducción Sus discos Son una autoproducción ¿Y han colaborado Con otros músicos? ¿Han sacado Discos De otros músicos? ¿O solamente Es como Individual? A ver Ahí está Madalena Matei Que es la La pareja De Tiro González Jorge Campos También grabó En el sello Machi Y no sé Quién más Pero básicamente Para satisfacer La necesidad De ellos mismos Ya De ellos mismos Bueno Y las entrevistas Que realizó ¿A quién Se las hizo? Claro Las entrevistas Mira Las entrevistas Es una buena pregunta Te iba a decir Delante de eso Yo las entrevistas Las hice A los miembros Actuales Del grupo ¿No? Y a los considerados Algunos de los miembros Históricos De la banda Ya Los históricos Son Los dos hermanos González Fernando y Patricio Que viven en Quilpue Que ya no están En el grupo Por eso son Considerados históricos Joe Pasconcelos Que sería Como el más conocido Joe estuvo En el grupo Ernesto Holman Un bajista Vigente Que fue muy importante Para la banda Jorge Campos Que estuvo En Fulano En Santiago Nuevo Extremo Y Un flautista Arquitecto O arquitecto Flautista Que se llama Renato Vivaldi Que vive en Roma Hace muchos años Es un arquitecto Bastante importante Pero él ya Abandonó la música Ya tampoco Puede tocar Tiene un problema En las manos Entonces esa entrevista La hicimos Vía Internet La hicimos Por correo electrónico Y los correos Iban y venían De Concepción a Roma De Roma a Concepción Escribimos Como nos escribimos Como cuatro grandes correos Y ahí salió Salió Esta entrevista Así que Y los otros son Bueno Pancho Saso Tilo González Jaime Atena Sebastián Almarza Federico Faure Eso Y Raúl Aliaga Que hoy día El grupo hoy día Es un secteto Ya Entonces Bueno Esas son las conversaciones En realidad Mira esto Las entrevistas Tienen tres grandes áreas Tres grandes áreas La primera es ¿Quién eres tú? ¿Dónde saliste? ¿Cuál es tu familia? Un poco tu estudio Tu barrio Tu ciudad ¿Cómo te formaste? ¿Cómo empezaste a acercarte a la música? Etcétera Después ¿Cómo te hiciste como músico? ¿Qué piensas de la música chilena? Etcétera Etcétera Y finalmente ¿Cuál es tu llegada? ¿Cuál es tu relación con el grupo Congreso? En realidad Mira Esteban Bueno Obviamente hablamos de todo De política De historia De filosofía Obviamente de música Pero alguien Alguien me hizo un comentario Muy particular Y muy sensible En realidad Esto que es más que una entrevista En la conversación Son como Pequeñas historias de vida Son pequeñas historias de vida O sea Suponte tú El baterista A los Su situación En la casa Pasó digamos De ser el rey A mendigo O sea Dos padres De la familia De los tres hermanos González Tenían Una Un negocio ¿No? Una Un negocio muy grande Y ese negocio se quemó Entonces La fortuna que tenían O lo que tenían Digamos Entonces este hombre Tuvo que salir a los 13 14 años A trabajar Y eso mismo Se repite en dos o tres Entonces Por eso te digo Esas son Pequeñas grandes historias de vida Lecciones de vida En cómo tú te formas No solo como músico Sino que como persona Los valores Que significa tomar eso Aceptar una Oportunidad Otro músico Como Raúl Aliaga Por ejemplo Después del golpe El papá se tuvo que ir exiliado A Lima Él tuvo que sostener Él siendo muy joven Y con poca experiencia Sostener a su familia Y entrar a trabajar En un ambiente Digamos De la bohemia En un ambiente nocturno Que no era Y además sin saber mucho Tampoco Y así Cómo te formaste Cómo fuiste Digamos Esto es muy importante Para los más jóvenes Se te presenta una oportunidad Tomas la oportunidad No la dejas pasar Tú sabes Yo soy profesor Y esto mismo Lo compartimos En la universidad En que no hay oportunidades Para todos Pero a veces Cuando hay una oportunidad Hay que tomarla Porque a veces Hay otras personas Que están detrás Tuyo Que van a tomar ¿No es cierto? Entonces hoy día Esas como te digo Esas son Esas lecciones O Hugo Piro Es una Extraordinaria persona Un tipo Genial Muy Muy Una persona Muy abierta Una persona Muy generosa ¿No? Diciendo que su mamá Era la bandera Y que la mamá Digamos Le dijo ¿Qué va a ir a estudiar? Él iba a estudiar inglés Y se encontró con un amigo Se puso a estudiar inglés Y el amigo le dijo No, estás loco Anda a estudiarte música Y entonces Y además Tienen las capacidades Para hacerlo Y yo no podría hacerlo Yo no podría haberme salido De pedagogía Y historia De entrar a Mucho talento Además Mucho talento Entrar tarde A estudiar Todas esas historias De vida están ahí El tamaño del talento Igual mueve A tomar Dizones drásticas Por supuesto Y además Eran muy jóvenes Además Eran tremendamente jóvenes Y después Bueno Y después Y después Estas personas Fueron cargando Digamos Como todos Las vicisitudes Digamos De la propia historia Que hemos vivido En lo último Nuestra historia contemporánea Entonces Entonces Claro Un muchacho De 19 20 años Le toca madurar Y eso Tú lo escuchas En los discos Tú Escuchas una canción De un disco Grabado Que si Había hablado El 73 Pero apareció El 75 Y tú dices ¿Cómo este señor Está cantando esto Que es muy maduro? Entonces Cuando yo Le voy a preguntar Me dicen Sí, pues que nos tocó Madurar de golpe Válga la Sí, valga la redundancia Valga la ironía Claro Valga la ironía Y la metáfora Tuvimos que madurar De golpe Como todo el país Tuvo que madurar De golpe Sí Y respecto A lo personal Suyo Con la banda ¿Cuál es su conexión Con la banda? ¿Cómo descubrió El grupo Congreso? Bueno, mira Es una pregunta Muy, muy bonita Bueno, yo con esto Lo he pasado muy bien Claro He aprendido He aprendido mucho He aprendido mucho De todo O sea Escuchar Y transcribir Todas estas Intervenciones Esta conversación Que tuvimos con ellos Es magnífico No todo lo que conversamos Salió publicado Por razones de espacio Bueno, yo conocí Y lo he contado Lo he dicho Yo conocí a Congreso Eso lo dije en Concepción Porque hacía más sentido Yo conocí a Congreso Del año 76 Ya ¿No? Aquí en Concepción Cuando yo llegué a estudiar Yo llegué aquí a Concepción En el año 74 A estudiar Pedagogía En Historia Y dos años después Veo En un cartel Yo nunca había escuchado A Congreso en la radio Jamás Mentiría si lo dijera ¿Lo pasaba en el de radio? Sí, pero muy poquito Muy poco Muy poco En todas las radios O en algunas radios Donde me tocó trabajar Los discos de Congreso Estaban Pero estaban escondidos No se tocaban Yo llegué A desempolvarlo Bueno Y ahí entonces Yo escuchaba un programa De radio En la radio De la Universidad de Concepción Que se llamaba La Nueva Dimensión Y ahí empezaron a tocar Música de Congreso De los Jaivas Y ahí me entero Que estos mismos Muchachos jóvenes Estudiantes universitarios Habían organizado Entonces un recital Con Congreso Ya Entonces bueno Era otro grupo Otra música ¿No? Entonces fui ahí Y quedé Fue un alumbramiento Un alumbramiento Y yo Que esto me estaba perdiendo ¿Dónde estaba este grupo? Ellos tenían grabados Dos discos nomás Pucha caí Quedé muy entusiasmado Me gustó mucho Porque además Este grupo Hacía Algo que era Políticamente incorrecto Digamos Pero que eran Dos músicas Que a mí me gustaban Que era La música un poco más Como folclórica Música popular ¿No? Básicamente andina Primero Y rock Que era también Otra música Que siempre me ha Atraído Entonces ellos Igual que los Jaiba Igual que los Blob Los Blob menos Pero era como Bueno Una cosa diferente Al Intigimán Y al Quilapayuno O Al Iyapu Había una apuesta Ahí que a mí Me llamó mucho La atención Y después Bueno Después Yo en aquel entonces Bueno No conocía a nadie Fui Y quedé loco Con la música Me conseguí los discos De vinilo En aquel entonces Y posteriormente Un poquito Un poco después Eso ya en los 80 En los 80 Bueno El Pancho Saso Se va Se fue Yo entré a trabajar En radio Me fui de Concepción Y por esas Razones digamos Laborales Caí en Santiago En el Café del Cerro Y ahí venía Volviendo Francisco Saso De un Especie De exilio Universitario Él se había ido Estudiar a Bélgica La Universidad de Lobaina A sacar un doctorado En filosofía Y estaba como Incorporándose al grupo Ya Entonces bueno Ahí yo ya había escuchado Los otros discos De congreso Y ahí nació Con una Suerte de amistad Yo ahora Bueno Voy a La casa de Pancho Duermo ahí Al ojo ahí Me reciben ahí Conozco a toda su familia Él cuando ha venido Para acá Y así Nació Una especie De complicidad Digamos Y Y a mí me parecía Como Me parecía Digamos Importante Y en justicia Escribir algo De grupo congreso Que no se había escrito nada Claro Porque usted entra A este panorama Como fan Exactamente De la banda De la banda Pero entre los fans Y los artistas Sucede un proceso Muy interesante Que es esta Esta pertenencia Que es una cosa Muy espiritual Sí Y que no es una Exageración Ni una psicosis De las personas Es el proceso Natural De lo que causa El arte Que es una Explicación mutua Finalmente Entre el artista Y Los El público Claro Exactamente Claro Tienes toda la razón Y lo he dicho también Y no tengo ninguna vergüenza En decirlo Y todavía me considero fans Pero claro En algún momento Para hacer este libro Tuve que hacer una Tuve que producir Cierta distancia Tuve que producir Cierta distancia O una distancia Para poder mirar las cosas En perspectiva Ya no como fans Sino que como un investigador Sí Entonces por eso Tuve que hacer la pega Digamos Pero efectivamente Yo Es decir Bueno Este grupo Y otros grupos Y otros músicos Y otros artistas Para decirlo en general Tú lo acabas de decir Digamos Se produce una conexión Una conexión Que es invisible Y que es la que En algún sentido Nos sostiene Para vivir Digamos No La creación artística Es un Es un Es una montaña Es una cordillera Que te permite Resistir Y para poder vivir Digamos Y para poder Para poder además Desarrollar tu capacidad Sensible Imaginativa Bueno Uno crece con esto Uno crece Aprende Se desarrolla Se te abre Se te abre la cabeza Para otros lados Cuando uno escucha Un grupo de jazz ¿No es cierto? O de rock Por primera vez O no sé O cuando uno ve una película O cuando uno lee una novela O cuando uno va a ver Un espectáculo de danza Etcétera Esto se produce En todos nosotros Yo he tenido la fortuna Y me considero Afortunado En ese sentido Un privilegiado Que tuve La posibilidad De acercarme A este grupo Y poder hacer un trabajo Claro Pero no es el único grupo Al que se ha acercado A Rodrigo Porque también Ha escrito un libro Sobre Chuenque y Nilo Que esa sí que es una banda De la cual yo jamás Había escuchado antes Hasta que vi El libro publicado De Rodrigo Así es Sí pues también Ahí hay otra Mira esto fue Esto es Esteban Por mi trabajo Como periodista Yo claro Uno tiene más afinidad Con uno Que con otro Sucedió que yo En una época En mi vida Viví en el sur Entonces tuvimos En ese trabajo Cultural Político-cultural Y en ese trabajo Apareció Por supuesto Ahí Entre otros Don Nelson Chuenque Don Marcelo Nilo Grandes amigos Queridos amigos Nelson murió Como ya se sabe Entonces también Lo mismo La misma motivación La idea De hacer un libro De que quedara eso Para siempre Que quede impreso Que pueda servir Para otra gente Para otra inversión Investigaciones Y en ese sentido En el último tiempo En los últimos Diez años Se ha escrito mucho Se ha escrito mucho O sea Hay muchas investigaciones De periodistas De musicólogos De antropólogos Etcétera Que están investigando Y están levantando Información Sobre la música Popular chilena Y eso es magnífico ¿No? Eso está muy bien Todavía queda muchísimo Por hacer Mucho Sí porque la gente Lo que más conoce Es Patricio Mans La Biblia Taparra Claro Pero todo lo que vino Después no se conoce Mucho No Sobre todo Hay una pequeña Una ausencia Precisamente De los 70 O sea Después del golpe Y sobre todo Los 80 Claro que fue un poquito Invisibilizado Por el pop Por el pop chileno Por el rock chileno Digamos Por el pop chileno Pero en los años 80 Todo el movimiento Que significó El canto nuevo Fue muy importante Fue para lo que vino Después Entonces Pero eso se ha querido Como borrar un poco Se ha querido Como invisibilizar Lo cual a mí me parece Un error Porque un error histórico Desconocerlo Caricaturizarlo También Y yo creo que La historia Tiene que contarse Como fue Y si bien es cierto A lo mejor No hay tantos méritos Artísticos Que sí los tiene También hay otros méritos Digamos Que tiene que ver Con la organización Con el aglutinar Con hacer trabajo político Con hacer trabajo cultural Con hacer trabajo En las comunidades En los sindicatos En las universidades Que tiene que ver Finalmente Con el movimiento social Que permitió Llegar a los años 90 Y volver a la democracia Claro Y Así es Otra pregunta Pero la acabo de olvidar ¿Cuál pregunta? No 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 Se me olvidó Bueno Muy bien Ah pero Usted Rodrigo Escucha O sea Ve películas Sí Pasando a otro tema Ya Claro Dejemos Dejemos esta película Y pasemos a otra película Claro Yo Tú sabes Que yo doy clases En la universidad Tengo un ramito ahí Sí En la En la universidad católica En la carrera De dirección audiovisual Y multimedia Estética del cine Estética del cine Claro Es un regalo Para mí En realidad Ahí ya Ya vamos En la cuarta generación Quinta generación Claro Sí A mí Así Junto con la música Bueno Me He tenido Un especial Acercamiento Con otras artes Concretamente Bueno Con la literatura Por una parte Y el cine Sí Entonces Bueno Ahí estamos Trato de ver Una película diaria También veo También veo Series Como todo el mundo Así que podemos Hablar de cine También Si tú quieres Sí Hablemos de cine En el segundo bloque Porque ahorita Tenemos que irnos A una canción Muy bien Esto es Denver Con el tema Lo que quieras Si el invierno Te es muy largo Yo puedo Acortarlo Si te gustan Los planetas Yo te los llevo A tu puerta Y si quieres Ver a Dios Tengo su foto En un cajón O si te molesta Tu pared Mejor dile Que se prepare Y si quieres Suicidarte Yo podría Dispararte Y también Acompañarte Al infierno A cualquier Cártel Y si no quieres No sé No sé No sé Acompañarte Adiós. 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 Y estamos de vuelta con Rodrigo Pincheira en El Pencopolitano. Quedamos hablando de cine. Así que voy a preguntarle cuáles fueron las películas que lo enamoraron del séptimo arte. ¡Uh! ¡Qué pregunta más difícil! Suelen ser varias. Pero en algún momento yo esa pregunta se la hago a mis alumnos. Las películas capitales en tu vida. A ver. Yo... Bueno, hay una película que es del año 69. Esa película se llama El Incidente. Es una película norteamericana en blanco y negro. Digamos, la trama es... todo ocurre en un vagón del metro. Allí van unos pasajeros. Entre ellos un capitán de la aviación con un brazo enyesado. Va a un matrimonio. Va a un negro. Y a ese vagón, para no contar la película, se sube un par de malulos, un par de muchachos de barrio, clausuran la puerta y nadie puede salir. Y todo... Era una película muy teatral, además. Yo cuando vi esas películas siendo, bueno, relativamente joven, debo haber tenido unos 16 años, quedé, en realidad, impresionado porque... porque era algo totalmente diferente a lo que nosotros veníamos viendo. O habíamos visto que eran las típicas películas de aventura, de cowboy, las películas, digamos, de guerra. Bueno, a mí me encantaban las películas Disney, pero las animadas, no las animadas, sino que las con personas. Ya. O sea, Mary Poppins fue... Por supuesto. Fue fundamental en su vida. Por supuesto. La guilanderas de la luna y muchas más. En un mundo sin televisión, todavía, nosotros íbamos al cine todos los fines de semana, todos los días domingos, con mis hermanos, con mis amigos. Que era un lujo, entonces. Claro. Era... No era cara, digamos, pero bueno, no había dinero para ir todo el tiempo al cine. Mis padres fueron muy cinéfilos también. ¿Se vestían de terno para ir al cine? Sí, por supuesto. Mi mamá igual, claro. Era un ritual formal en ese... Exactamente. Claro, en esa época que había matinee, bermud y noche. Vamos a ir a la bermud, decía mi papá, y después se iban a comer. Era un rito, era un rito familiar. Y en realidad, yo siempre, siempre he dicho que el ir a una sala de cine es un rito, en realidad. No es comparable con ver una película en el computador o por la televisión. No, el acto ese y que se apagan las luces y tú estás, digamos, y se crea una comunidad ahí mismo, eso es impagable. Es una magia que no la reemplaza nada. Bueno, y después aquí en la U de Concepción, una vez más, en esta ciudad, yo no era de aquí, llegué en el año 74, ahí empecé a ir al cine también y a aprender más cosas de cine. Empecé como a educarme en el cine. No había todavía ni mártel cinematográfico ni nada de eso, se vino mucho después. Pero en Concepción había muchas salas de cine y además circulaba también cierto cine europeo. Que ahora no se ve mucho en Concepción. se ve poco. En general en Chile se ve muy poco cine europeo. Vemos casi puro cine norteamericano y mal cine norteamericano. Entonces aquí, claro, me eduqué, aprendí, formamos un cine club de puros patúos con unos amigos y con unos profesores en la universidad en el año 75. Nos conseguimos películas de los institutos binacionales. Fui a ver muchas películas alemanas aquí y en Puerto Mon y después cuando volví seguí viendo hasta que terminó se cambió de casa y se acabó el cine alemán en el instituto en el Gete Institute. A veces en el Instituto Chinero norteamericano, otras veces en el Británico también. Ahí estuve en mi época de estudiante. Leí también y empecé a interiorizarme un poco más de lo que digamos de lo que significa de lo que es el cine. Empecé a estudiar, a leer y me di cuenta que había un mundo importantísimo. Bueno, como te digo está esa película para cerrarte esta pregunta tuya. Estoy pensando yo creo que y nos habíamos amado tanto también es una película que me marcó. Héctor Escola. Exactamente. Es una película que me marcó también, que tiene que ver con la amistad, con el paso de la historia, con cómo uno quiere cambiar el mundo, con los idealismos, con los realismos, etc. La noche de un día agitado, que si bien es cierto cinematográficamente tiene muy poco, digamos, pero es una película que generacionalmente nos marcó a todos mucho. Yo la volví a ver ahora con unos amigos, una maravilla esa, volverla a ver muchos años después. La había visto en la casa con mis hijos, pero en pantalla gigante no, una versión remasterizada hace como dos años aquí en el mall. Es una película, yo siempre digo y después me encontré con amigos que decían lo mismo y coincidíamos, era una maravilla, en que entramos de una manera a ver esa película y salimos de otra manera. Sí, eso es cierto, porque es una película tan feliz, es pura fiesta. El sentido del humor, ¿no es cierto? Claro, digamos, muchas ironías, ellos mismos riéndose de ellos mismos, como dices tú muy bien, claro, una película feliz, digamos, la energía, la potencia de la juventud, de la juventud en quien realmente no hay, es decir, una vida muy feliz, muy, que es el espíritu de la época en todo caso, ¿no? Esta energía sexual, la fantasía, las ganas enormes de vivir y de ser protagonista de tu propia vida, no de la vida diseñada por otra persona. Entonces, bueno, esa película para mí, para mi generación, yo creo, también fue una película muy capital. Cinematográficamente no tiene nada o tiene todo, no sé. Después hay otras películas, Naranja Mecánica, hay otras películas que han sido importantes en mi vida, así como, digamos, para estudiar. Podría darte Las Horas, por ejemplo, una película igual. Esa más moderna, sí. Una película más contemporánea. Esa buena, esa película. En realidad, uno, yo no dejo sorprenderme, como te digo, trato de ver una o dos películas al día. Sí. Hay veces en que no puedo por razones laborales, pero estoy en eso y seguiré en eso durante mucho tiempo, espero. seguir todavía teniendo cabeza, memoria. Mira, estoy ahora a un amigo le compré un disco duro de un Tera y tengo ahí casi 500 películas. Entonces, no sé. Bueno, yo de ahí he visto casi la mitad, digamos, pero empezamos con mi mujer a verla, la conectamos a la tele y a ver por dónde partimos. Entonces, ella me dijo, no, partamos por orden alfabético. Así que partimos por Agnes Varda. Ya. Ah, pero genial. Yo vi un documental de ella hace poco que se llama Visage Village. Exactamente. Brecioso el documental. Maravilloso. Maravilloso. Después, bueno, hay otras cinematografías que siempre me han gustado, que me, bueno, por ejemplo, Abbas Quirostami, que es un cineasta magnífico. Sí, genial. Magnífico. Bueno, el cineasta griego que murió, Teo Angelopoulos, me tocó estudiar. A mí también me tocó estudiar. Claro. La mirada, la mirada. La mirada de Ulises. De Ulises, usted sabe, joven. En fin, hay, hay, como te digo, muchas películas. Podríamos estar aquí un día entero conversando sobre, sobre la fascinación del cine, digamos, y películas. Yo te digo, pero diría, al comienzo, para que eso me imagino que es lo que te interesa, al comienzo, en mi época de niño, de joven, esas tres películas. La noche de un día agitado, El incidente, y, ¿cuál más te nombré? Ya se me olvidé. Nos habíamos amado. Y nos habíamos amado tanto que un poquito después, poquito posterior. Esa yo la vi aquí cuando era universitario. Esas películas del 74, si mal no recuerdo. Claro, exactamente. Bueno, Cinema Paradiso, sí, en italiano, Fellini, Amarcot, bueno, podíamos hablar Woody Allen, por ejemplo, también, pero eso es posterior. En mi comienzo, así, ah, perdón, perdón, y cuando era muy niño, no, cuando era niño, debo haber tenido unos 10 años, 12 años, 14, mi padre nos llevó a mi hermano y a mí a ver un ciclo de cine soviético. Ah, ya. y ahí quedé mirando y ahí quedé mirando para el lado, entendí poco, vimos, vi una película que se llama La balada del soldado, que es una película armenia, rusa, pero hecha por un director armenio y una versión del Quijote. Ahí quedé marcando ocupado. Ahí quedé marcando ocupado porque en realidad, bueno, me quedó como poncho, eso me quedó grande, un poco grande, pero quedé alucinado, digamos, de las posibilidades del cine. Sí, eso suele pasar. Claro, me estaba olvidando de eso. Después, bueno, recuperé la memoria y he vuelto a ver esas películas, que es una experiencia maravillosa, de rever. Sí, yo me acuerdo por lo menos que cuando vi 8 y medio de Fellini, con eso yo quedé marcando ocupado. ¿Qué edad tenías tú? Tenía 17 años, pero, o sea, tampoco estaba tan chico, pero esa película sí que me quedó grande, o sea, no la puedo entender, pero así por mucho tiempo después, súper compleja. Muy bien, sí. Ahora los jóvenes de ahora tienen la posibilidad, digamos, de ver muchos cines, porque está todo, ¿no es cierto?, digitalizado, hay archivos, nosotros no, nosotros, nosotros, además yo vivía en Narica en ese entonces, tampoco, no tenía, los que vivían en Santiago, en Villa, en Valparaíso, sí, estas películas llegaron, no con tanta inmediatez, digamos, pero sí se podía ver ese cine, los cines clásicos, que yo creo que por ahí es donde hay que partir, sí, pero ahora no, ahora los jóvenes de ahora tienen todo para ver y formarse y educar el ojo. Claro, y educar el ojo, que también eso significa educar los sentimientos, eso es muy importante cuando uno ve películas, ve películas. Exactamente. Y uno no puede quedarse con lo más moderno nomás, no, 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 por supuesto, sí, ahí está, claro, tienes toda la razón. Bueno, tú como comentarista lo sabes bien. Y dentro de la música de películas, ¿vió las películas nominadas al Oscar por la música por la banda sonora? Algunas, pero no las he visto, no las he visto todas, digamos, bueno, las vi en internet, no, te confieso que no, no las vi en el cine. Tengo mi opinión de lo que pasa actualmente con, antes, si quieres, antes de hablar de la, es decir, mira, lo que, lo que yo creo, bueno, a ver, a una vez uno se enamora de la música, ¿no? O del soundtrack o del score, pero básicamente del soundtrack, es verdad, yo tengo ahí uno o dos compositores favoritos, uno específicamente que es Nino Rota, ¿no? El gran compositor italiano de las películas de Fellini y Coppola, de Fellini y Coppola, claro. Es el compositor del padrino, ¿no? En todas las cosas. Y que para esa melodía ocupó una, una composición previa que había usado en otra, en otra película, Fortunata, creo que es. Fortunela. Fortunela. Fortunela, Fortunata, una cosa. Claro. Entonces, bueno, pero, pero yo insisto, y bueno, y hay miles, o sea, no, pero hay muchas canciones, digamos, en la historia del cine que salieron de las películas, o música, Melodía Inmortal, La Guerra de la Galaxia. Un Hombre y una Mujer. Un Hombre y una Mujer, La Guerra de la Galaxia, Chivago. Podíamos hacer una lista larga, pero, pero yo insisto que la música en el cine es algo secundario, no es lo principal. No, porque lo principal es otra cosa. La música es como, no sé, como el vestuario, ¿me entiendes? Como la ambientación, como los efectos de sonido, ¿no? Para mí no, no es lo, puedo estar equivocado, no es lo principal. O sea, uno dice, sí, la película mala, pero tenía buena música. No sé, ¿me entiendes? Yo, a mí me interesa la, bueno, alguien podría decir que la película es parte de un todo, que la música es parte de un todo. Es posible, es posible. Pero, te repito, yo creo que la música es una cuestión secundaria, ¿no? Y ya hay muchos compositores o algunos compositores de música, de película contemporánea, en que, en que su discurso no es un reforzamiento de la acción como lo fue siempre. O sea, la parte del peligro, entonces la música sonada ta, 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 no, eso ya no corre, ya no es ya. Entonces, la música ahí, claro, empieza como a tomar un lugar discursivo propio, ¿no? En ese sentido, ahí sí que estoy de acuerdo, no para el reforzamiento de la acción, que ya es como muy primario, muy básico. En ese sentido, por ejemplo, Simmer es un compositor interesantísimo, que empezó, claro, empezó a incorporar elementos de la electrónica. Sí, él empezó componiendo bandas sonoras totalmente electrónicas, con Rainman y con DuSendor Miss Daisy. Exactamente. Y después empezó a mezclar, no sé, con música de orquesta, en fin. Ese es un compositor interesante. Sí, muy bueno. A mí, por ejemplo, me atrajo mucho, bueno, está Las Horas, no sé si es de él, no sé si es de Hans Zimmer. No, creo que no. No, puede ser otro. Bueno, La Delgada Línea. Esa es de él. Esa es de él. Esa música es interesantísima. En fin. Ahora yo, en las películas, las películas que tú, a ti te interesan que hablemos, en las películas nominadas al Oscar, la música para mí pasó, pasó en banda. No la recuerdo como algo tan fundamental. Bueno, pero Hans Zimmer compuso la banda sonora de Dunkerque. Sí. Que fue nominada al Oscar en varias categorías, ganó en todas las, en las dos de sonido, ganó montaje y estuvo nominada por la música. Yo no creo así que hubiera sido el trabajo más sólido en partitura de Zimmer en el año. Fue mejor Blade Runner 2049. Claro. En la música. Tiene razón. Sí. Me gustó más esa música. Eso es verdad. Eso es verdad. Pero, bueno, como te digo, no recuerdo estas películas por la música. Sí. Por su partitura, ¿no es cierto? Por su soundtrack. No, más bien la recuerdo por lo que me querían decir. Sí. Por lo que nos querían contar. A ver, sí, yo creo que Christopher Nolan no sabe muy bien usar la música en sus películas. Porque la usa durante toda la película. Son muy pocos los espacios donde no hay música. Mucho. Entonces, es como que uno dice, uno finalmente termina dándose cuenta de que hay música. Claro. Y uno se aleja de la historia. Eso es verdad. Sí. Entonces, bueno. Pero la que ganó fue La Forma del Agua. Además ganó Mejor Película. Y no me gustó que haya ganado Mejor Película. Encuentro que había Mejores Dominados. Yo, bueno, mira, Esteban, yo en realidad mi juicio no lo estoy contra Jolio, ni mucho menos, pero creo que la industria cinematográfica norteamericana está muy mal traer. En ese sentido, no, esta película que ganó, por ejemplo, a mí me parece una película de matinedio. O sea, es un homenaje a ese tipo de cine. Sí, ese cine de los años 50. Con el que creció Guillermo del Toro. Claro, incluso hasta el colorido. ¿Te acuerdas? El colorido es lo mismo. La textura de la película, la iluminación y todo eso es un tributo a ese tipo de cine. A un cine como medio pastoso. Sí. Claro, una imagen como media pastosa. Pero a mí, yo ya no estoy de acuerdo en que una película tenga que forzadamente instalar el tema de las diferencias, ¿no es cierto? Esa que es muy políticamente correcta. Exactamente. Igual tuve el problema más con eso. Claro, esa cosa es como ya muy forzada. Es muy forzada. Es populista. Claro, o sea, está muy manido y es un poco mañoso en el fondo. Insistir en eso. Yo en ese sentido tengo casi un juicio parecido con La Mujer Fantástica. Me van a matar, pero no importa. En esta película la forma del agua es lo mismo. Te fijas, digamos, la vieja historia de la abella con la bestia. Pero me gustó mucho más Una Mujer Fantástica que la forma del agua. Sí, yo a modo personal sí me gustó mucho más. No sabría decirte cuál de las dos me gustó menos. Pero, pero, claro, te fijas en la forma del agua, ¿no es cierto? Una chica que es sordamuda, que se enamora de un monstruo, que esa chica, claro, totalmente, los diferentes, como decías tú, ¿no es cierto? Totalmente apartado de la sociedad, una negra, un ruso, el amigo solterón, soltero, gay, o lo que parezca, etcétera. También hay una apuesta por eso, digamos, por darle voz a los que no tienen voz, darle presencia, pero yo lo encontré un poco forzado. Y en ese sentido, bueno, La Mujer Fantástica, yo creo que hay una exageración, digamos, porque a mí me parece que el guión es regular. Tiene problemas de guión. El guión es regular, los diálogos son bastante malos. Hay algunos diálogos que son muy malos. Muy malos, otras actuaciones que son atroces. Sí, pero hay algunos personajes que tampoco necesitan desarrollarse tanto. Entonces, yo creo que, por ahí como que lo puedo entender. Puede ser, digamos, pero al final tú dices, bueno, realmente era tan discriminador contra ella o él, nunca tanto. Te fijas, uno no queda tan convencido de eso, digamos. Yo creo que esa película, para mi gusto, tiene momentos, momentos, momentos. Es una película que a mí me parece que es de Sebastián Lelio. me gusta más Gloria. Sí, yo tengo como una opinión con eso. Creo que Gloria es más sólida que una mujer fantástica y sin embargo, una mujer fantástica es más interesante que Gloria. Es como una cosa muy extraña. No la había pensado, pero, pero, claro, puede ser, puede ser, pero Gloria me parece una película más redonda, más lograda, en términos de la película, en términos de guión, en términos de actuación. De la actuación de ella. De la actuación de ella y de Sergio y de otras personas que están ahí, digamos, la película más redondita, como la Sagrada Familia también. Un poquito, está en un escalón más abajo, pero, pero también es interesante. También es interesante. Pero yo creo que hay una exageración y bueno, por lo mismo, te fijas, por instalar un tema de las minorías, de, yo no estoy en contra de eso, ni mucho menos, pero la película juega por ahí, te fijas, hay algunos estereotipos, las actuaciones, no sé, a mí no me parece una película tan inteligente. Puede ser una película sensible, pero, claro. Fruto de nuestro tiempo. Por supuesto, Hollywood apuesta por eso, a mí me causa sospecha, digamos, no es cierto, claro, estos temas políticamente correctos que son los que le interesa al público, a la comunidad gay, probablemente, o trans, perdón, también le va a interesar y ahí hay público para eso. Desgraciadamente está ahí. Hay otras películas que me parecieron más interesantes, como por ejemplo... Tres Anuncios por un Crimen. ¿Cuál? Tres Anuncios por un Crimen. Tres Anuncios por un Crimen. Que ese igual estaba nominada por música y esa quería que ganara por la música. Ah, ya, no. Porque era como una... Quería que ganara a la fans McCormick, ¿no? No, sí, pues no, pero la música era con tres fenómenales en esa película. O sea, por el... Ahí hay un cine... Claro, hay un cine más inteligente, te fijas, más cercano, más cotidiano. En fin, de eso podríamos hablar. Pero tú ves que el cine, Esteban, en general, va discurriendo como por otro lado, digamos. El Oscar ya casi es una cosa como medio anecdótica. Sí, eso es muy cierto, muy cierto. Entonces, claro, la industria es muy poderosa en todo caso, domina la sala y todo eso, pero todos los días estamos viendo cine de otras partes. Yo todos los días estoy viendo cine de... O sea, otra cinematografía muy interesante, súper atractiva, no sé, cine de Líbano, cine húngaro, cine latinoamericano. Hay una película húngara que es muy bonita que se llama En Cuerpo y Alma. No, no, está en Netflix. Esa película es matavillosa. No la he visto, no la he visto. No la he visto. Pero, bueno, cine alemán, por ejemplo, y además no de los grandes directores que nosotros conocemos. Hay una película por ahí que se llama... Que está como más cerca del documental. Una película que se llama Sarajeo, precisamente, hecha por los alemanes. Bueno, etcétera. Yo me reniego a aceptar, reniego, digamos, de las fórmulas en el cine. Sí. No. Entonces, Hollywood trabaja con fórmulas. Pura fórmula. Pura fórmula. Entonces, por eso te digo, estas otras cinematografías además permiten, digamos, conocer otros modos de vida, otros modos de pensar. ¿Tú te acuerdas de esa película? De esta película, no me acuerdo si es turca, no, pero no es turca. Palestina. ¿Te acuerdas de esa película que se llama El juicio de este matrimonio que la vimos en la universidad? La separación. La separación. Esa película era iraní. Notable. 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 Y esa película brillante. ¿No es cierto? Una película tan sencilla además, sin grandes recursos, ni carreras en moto, ni auto, ni escenas de sexo gratuitas, ni niñas con poca ropa. Y se siente como thriller. Es un drama de familia, pero es como thriller. Exactamente. Sí, una película una película muy bien lograda. Y así como eso descubrimos, como te digo, otras cinematografías que nosotros no tenemos acceso habitualmente en Chile, estamos un poco atrasados en ese sentido de poder formar ¿no es cierto?, un público, una audiencia que a lo menos tengan la posibilidad de ver buen cine, o sea, no bueno, cine latinoamericano, bueno, malo, no importa. Cine de todas partes. De todas partes del mundo, cine europeo, otro cine norteamericano. Claro, y para eso hay que empezar viendo nuestras propias películas en el cine cuando las ponen en el cine. Bueno, además, me acuso que no se me pasó la película de Cayo, si te debería verla en algún momento. Y de pronto el amanecer. Sigue en Santiago y en Puerto Montt, Menartas, otra ciudad. Claro. Así que la gente que vive ahí aprovecha a verla, vale la pena verla. Bueno, dejamos hasta aquí esta emisión del programa. Muchas gracias Rodrigo Vintegra por la visita. Gracias por la conversación. Gracias a ti y Alejandro Rojas por estar aquí y le deseo mucha suerte y ojalá que nos volvamos a encontrar en un próximo programa. Así que, larga vida, que sigan difundiendo la cultura, en este caso la música, el cine, la literatura. Ojalá, muchas gracias. Chau. Bueno, nos vemos en otro capítulo de El Pencopulitano y antes los dejo con Dulce y Agras, me reparto en ti. Chau. Esas la planta en mi pie y yo te pido un abrazo gritos, no importa nada más, yo solo me acuesto y te miro. Me quema y no duele porque todo es tan claro ahora que estoy cerca de ti. Me muevo a acariciarte la espalda y yo te pido una vez que hay dos me agullo en tu camisa te muero a lavarme y río con todo lo que dices de mí. Y aún no puedo creer que tus manos pueden hablarme como se metan en mi cielo como adivinan más adelante como te envuelven en mi sangre en mi sangre. Déjame espacio lento sobre tu cama los recuerdos veremos aquí dormidos sobre la almohada y más necesario que digas nada ahora vas a entender lo que soy y como me reparto en ti. Quien sea capaz de vivir de solo recuerdos No tiene donde aferrarse a sus huesos Donde siquiera es un hombre Recado de un muerto que solo conoce su fin Y aún no puedo entender Cómo supiste sin preguntarme Cómo en tus brazos puedo ser La niña más dulce que pudo mirarse Vacilo y pienso un instante Y empiezo a entender Déjame despacio lejos sobre tu cama Los recuerdos veremos de aquí Dormidos sobre el alma No hay más necesario que digas nada Ahora vas a entender lo que soy Y cómo me reparto en mí Ah, 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 ah Es necesario que digas nada Ahora vas a entender lo que soy Y cómo me reparto en ti Ya te informaste de las tendencias del cine Ya sabes qué hacer este fin de semana Esto fue El Pencopolitano Por Radio Bioparlante Volvamos a reunirnos con Esteban Andaur Todos los jueves a las 14 horas Retransmisión los sábados a las 17 horas A través de Radio Bioparlante